¡Hola gente! ¿Están listos para la Season 2 de la MPL LATAM? Vamos a contarles todo lo que va a pasar en esta edición. Serán 16 equipos participantes, entre equipos invitados y equipos que saldrán de las clasificatorias abiertas. En 15 días de puro juego, en la fase regular serán 11 días en el mejor de 3. ¿Y el emparejamiento? Habrá algunos sorteos durante la fase regular, para no dejar nada al azar. En los 3 días de playoffs, la cosa se pone caliente con el mejor de 5 y en la gran final, la decisión es en el mejor de 7. ¿Creen que eso es todo? ¡Atención! La final será en la Brasil Game Show 2024, en la arena que es el santuario de los esports en Brasil. Así que ya saben, únete a nosotros en la MPL LATAM Season 2 y ve quién será el gran campeón de esta temporada.